...parece que soy innato de bienes con el instrumento, entonces teníamos esa clase remedial la cual yo dirigía, pero después se me daba la oportunidad de marcharme a estudiar y todo el tiempo la ida fue con una visión de que yo puedo conseguir, más que aprender a tocar sobre un 251 o aprenderme la escala disminuida bien que yo puedo tomar de esta universidad donde todo el mundo quiere ir y de donde salen estos fenómenos ¿Cómo yo puedo tomar eso e impregnarlo en mis estudiantes sin que ellos tengan que salir de la República Dominicana? O en el caso de que cuando salgan pudiesen aprovechar la ida a esas instituciones a mayor nivel, con mayor preparación se les saca mucho mayor provecho a estos estudios entonces esos años, aparte de la carrera que yo hacía, yo aparte iba escribiendo acerca de las experiencias con los profesores, con los docentes de allí, con los artistas que visitaban y me dediqué a escudriñar mucho, más que el método, el sistema que ellos utilizaban para trabajar con un estudiante y me di cuenta de algo muy importante, con algunos profesores en específico, que se iban mucho a la persona, al ser humano o sea más que el músico que yo quiero formar, yo quiero tocar esa parte que cuando tú la ves salir te va a ayudar a conseguir todo y todo, y eso a mí me tocó mucho porque yo llegué a un lugar muy competitivo donde la gente se mide por un número, ¿verdad? tú eres rey, uno, dos, tres, cuatro, cinco, qué sé yo, hasta ocho y donde la gente muy, yo toco core changes mejor que tú yo me serví al book de memoria sin embargo estos docentes trabajaban mucho la parte personal y enfatizaba mucho que los grandes músicos y los músicos trascendentes son los que logran abrir su alma y ponerle en el trabajo y esos son los que, los que terminan tocándonos en el intelecto y en el corazón y son, se convierten en nuestros músicos admirados y preferidos estudiamos mucho la armonía, la composición, la improvisación pero no, no vamos al punto de donde salen todos bueno, pues me tocó regresar a la República Dominicana en el 2005 y retomar la exposición de profesor de guitarra pero encontré una institución donde el departamento había mermado en la cantidad de profesores había, varios habían renunciado por situaciones diferentes otros se habían marchado del país por la situación que viven muchos de nuestros países buscando mejor vida, situación migratoria y todo eso y me tocó, llegado así verdecito, encargarme de reorganizar el departamento se me ofreció dirigir el departamento de música popular yo no tenía ningún tipo de experiencia como administrativo de una institución educativa y al mismo tiempo tenía el hecho de que era un departamento dentro del conservatorio que todavía tampoco era muy aceptado o sea, compartía con algunos profesores que han tenido esa misma situación en otros lugares o sea, no era una situación feliz el hecho de que se estaba estudiando también jazz y música popular en el conservatorio entonces, era una lucha no solo en tratar de reestructurar todo este programa y llevarlo a cabo que los profesores se comprometieron a trabajar con una misma filosofía sino que al mismo tiempo teníamos la dirección más arriba de la institución que en verdad no quería ese programa incluso muchas veces se propuso al gobierno central separar el departamento y convertirlo en una escuela aparte que hubiese sido bien interesante el resultado de eso, de haber ocurrido pero, felizmente asumimos el trabajo y encontramos en el grupo de profesores que se quedaba un grupo de profesores que estaba dispuesto a trabajar para conseguir los logros y ese músico que nosotros entendíamos que podía salir de nuestro programa a mi llegada también al conservatorio hubo un par de compañeros que también estaban haciendo estudios fuera que regresaron y se integraron al rostro nosotros tuvimos un proceso de casi dos años de revisión del programa y no fue algo directamente por el interés de actualizar el programa del departamento sino que fue un mandato a todas las escuelas de arte a través de lo que se llama en República Dominicana el Plan 14 un plan de actualización para todos los pesos de nivel medio y de nivel superior durante ese proceso nosotros nos vimos la necesidad o se nos pidió llevar el programa de 5 años a 4 años y de concentrar la mayor cantidad de crédito posible en estudios generales y en un tronco teórico específico a los dos departamentos o sea, ya no había solamente un departamento de música popular sino que el estudiante entraba a hacer un tronco común y después se separaba a hacer los estudios de música clásica estudios de música popular el que me interesaba esta es una época muy interesante también porque se empezaron a abrir ciertas oportunidades para los estudiantes que tenían interés en estudiar fuera del país específicamente allá por la conexión que hay con Luis Guerra y con Michelle Camilo Bertri es muy famoso y muy popular allá y la gente se quiere ir a estudiar allí algo que les comentaba a mis estudiantes uno de mis intereses es traer una representación de ellos que era para que vieran la diversidad de instituciones que hay donde ustedes pueden formar a muy alto nivel en toda la turismo y creo que las conversaciones que ellos han tenido y el intercambio con los estudiantes les ha enfatizado y me ha dado la razón creo que si verdad muchachos bueno pues en esta época se abrieron oportunidades con una beca que Michael Camilo decidió presentar a través, y lo hago rápido porque se me fue el tiempo, a través de esta beca, en esa época, siete estudiantes del conservatorio consiguieron fondos para ese estudiar a Boston, pero esa beca fue el germen de una curiosidad que le dio a esa institución de ver qué estaba sucediendo. Cinco años después se repitió la misma audición y entonces esta vez nueve estudiantes consiguieron dos ventas completas y varias becas parciales, pero el común entre el jurado era de dónde estos muchachos sacan estos conocimientos y este nivel de interpretación dentro de este lenguaje, que no es el lenguaje común de la música popular en la República Dominicana. Esto nos llevó a firmar un acuerdo con Berkeley College para realizar un programa de una semana llamado, que ellos llaman Berkeley of the Road, que lo más seguro lo repiten en varios de sus países, y al mismo tiempo nos permitió integrar personalidades como Juan Luis Guerra, el mismo Michael Camilo, y varias instituciones privadas que se han convertido en patrocinadores de becas para estos muchachos. Entonces, el paso que estamos dando ahora es instaurar y asegurar que nuestros estudiantes se gradúen primero y que tenga un nivel que le permita, al conseguir la oportunidad de hacer esos estudios fuera del país, aprovecharlo al nivel que lo deben aprovechar. Entonces, vamos a estar aquí estos tres días después, si quieren socializar alguna otra cosa, acerca de la experiencia de gestión de fondos, principalmente, a los que nos dedicamos desde el conservatorio para beneficio de los estudiantes, y también la importancia de este tipo de actividad, que allá la hemos tenido, no de esta magnitud, pero siempre tratando de invitar docentes de diferentes lugares que tengan una experiencia similar, una experiencia que los estudiantes y los docentes puedan aprovechar. Así que muchas gracias, si tienen alguna pregunta, estamos aquí. Javier, ¿cómo estás? Gurri, de aquí del Distrito Federal. Quisiera preguntarte cuál es la filosofía del escuela en cuanto… Bueno, primeramente, ¿cómo es el proceso de… qué perfil de ingreso tiene la escuela? ¿Y cuál es la filosofía en tanto el alumno intermedio?